buenas bienvenidos otra vez al taller de calibración sísmico usando p3 2015 este es el tercer vídeo usando el método estadístico ya hicimos la calibración del sónico vamos a google toolbox hacemos clic vamos a cambiar el método como dije estadístico ok cambio mis datos sísmicos en este caso voy a amr 25 6 p le digo aceptar le digo determinar automáticamente ok eso es lo dejo todo lo demás por defecto le digo ok ahora voy a seis mil vueltas le digo sin tener región verifico que sean mis datos de entrada aquí debo de tener cuidado verificar mis datos de sísmicos sean los mismos anteriormente que usé anteriormente amr 25 6 p y aquí como dicho anteriormente en casos anteriores el registro sónico calibrado ok le digo apply aquí tengo mi correlación trae todos mis elementos como en los casos anteriores me paro en mi correlación trae me dice 0 81 aplica debo aplicarse menos 26 milisegundos y vamos a calcular si necesito una rotación de fase me voy a mi pestaña correlación vuelvo a hacer face mística o compute face mist y me paro en mi correlación trae y me indica 0 86 menos 20 milisegundos y 62 grados de rotación de fase entonces aplicó los menos 20 milisegundos activo activo and activo line call check digo apply ok ok aquí en mi e indícula estadística 1 le doy botón 3 open web 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 toolbox cuánto me dice ahora 62 grados en rotación aplico aquí me voy a face manipulation 62 le digo ok fíjense que me cambio la indicula y ahora él me dice que tengo una correlación de 0.86, 0 milisegundos y 0 degris es decir que ya apliqué la traslación, el desplazamiento en tiempo y una rotación de fase que en este caso era 62 vamos a hacer un zoom entre los datos sintéticos y el dato que está haciendo papel de datos de superficie fíjense que aquí en el dato sintético tengo una señal que realmente se ve desfasada y los datos que están haciendo papel de superficie también se encuentran desfasados, es decir como me estaba indicando cuantitativamente el programa tengo una alta correlación en este caso de 0.86 bueno espero que les estén sirviendo los videos eso es todo por ahorita, gracias por la atención